¿Cómo se pretende diseñar una aplicación que se integre en el Servicio Andaluz de Salud? Se trata de diseñar un proceso que mejore la recogida de datos, agilice los canales de comunicación de los terceros obligados al pago y reduzca los plazos de cobro. El objetivo es diseñar canales de información que acorten los plazos de facturación, incrementen la recaudación frente a la recogida realizada adicionalmente. Para ello se implementará una herramienta, un formulario en la aplicación que tiene la Junta de Andalucía. A su vez se diseñará el talón de cargo de forma que se complemente automáticamente con todas las pruebas realizadas en cada episodio, sin necesidad de ningún dato adicional para realizar la factura. Se imprimirá el informe de alta sin que el médico tenga que realizar ninguna acción adicional. Con este incremento en la recaudación estamos colaborando y apostando por el sistema sanitario público andaluz. Desde el punto de vista institucional estamos potenciando la responsabilidad social corporativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!